La jornada de consumo que organiza Facua en Linares es como consecuencia de un convenio de colaboración que tenemos firmado con la Diputación Provincial y en concreto con el área de los servicios municipales. Y además con el Ayuntamiento de Linares que también tenemos firmado un convenio que lo hacemos con el área de salud y consumo. Ese convenio está relacionado en que nosotros desde Facua pues tenemos que hacer que los ciudadanos, los consumidores, los usuarios conozcan que es el sistema arbitral de consumo. Que es muy desconocido y luego aquí se va a explicar en qué consiste el sistema arbitral de consumo en cuanto que es una fórmula que da lugar a que haya como un procedimiento judicial sin ningún coste para el consumidor. Mientras que si alguien elige la vía judicial le va a costar los dineros por aquello de las costas judiciales. Es decir, eso es lo que vamos a explicar. Lo va a explicar Rosa Mora que es la responsable de sección de todo lo que tiene relación con la Junta Arbitral Provincial. Y luego desde Facua lo va a explicar lo que es el sistema eléctrico de consumo y qué es el bono social actual que acaba de salir en el mes de octubre con un decreto ley del gobierno de España. Y va a explicar en qué consiste el sistema que está sucediendo ahora mismo en nuestra provincia en concreto con los cambios que está habiendo de contratación por parte de los comerciales de muchísimas compañías. No solamente las cinco más grandes sino otras que están habiendo. Y eso es lo que van a explicar. Nosotros entendemos desde Facua que es conveniente que los consumidores y usuarios contra más información tengan pues mucho mejor para todos. Para ellos, para nosotros como organización y es la disposición que hemos encontrado favorable de la Diputación Provincial por el área de los servicios municipales de que Francisco Lechuga que es el responsable pues llegásemos a ese convenio de colaboración para ir no solamente en Linares sino en otro municipio de la provincia. Esta jornada de consumo la vamos a realizar en ocho sitios, en ocho poblaciones de la provincia donde nosotros en el Facua nos hemos quedado en realizarla y organizarla donde efectivamente en esos lugares hay oficinas municipales de información al consumidor. Y luego vamos a realizar otros talleres informativos también en otras ocho poblaciones más pequeñas donde no tienen la oficina municipal de información al consumidor. Yo creo que eso es muy interesante y gracias a vosotros porque le vais a hacer llegar a los ciudadanos de la provincia y bueno y en especial a lo mejor a los de Linares todo lo que va a desarrollar y todo lo que aquí estamos explicando. Muchas gracias por la información. En primer lugar la iniciativa que ha tenido Facua al igual que la otra asociación de carácter provincial Amas de Casa, Tres Morillas mediante esta iniciativa ha permitido que en 17 municipios de la provincia se desarrollen jornadas como la que hoy va a tener lugar en Linares. Jornadas comarcales para informar a todos los consumidores de la provincia de Jaén, de todos los municipios de la provincia de Jaén de diversas cuestiones relacionadas con el consumo. Y entre ellas la que nos ocupa la diputación desde el año 1994, en el año en que se constituyó la Junta Provincial de Consumo es dar a conocer a todos los vecinos y vecinas de nuestra provincia de un servicio que es totalmente gratuito que se ofrece desde la diputación de manera que se puedan resolver determinados conflictos del consumidor que no se podían producir si no hubiera, digamos, la implicación tanto del consumidor como de los empresarios. En este sentido destacar que estamos resolviendo desde la Junta Provincial de Consumo alrededor de unas 300 reclamaciones en un periodo inferior a tres meses que evita que este tipo de conflictos puedan derivar en la vía judicial y además, como he destacado, es gratuito para los consumidores y desde la diputación lo que se pretende, como digo, es que todos los vecinos, todas las personas de la provincia que tengan algún tipo de reclamación, que sepan que este servicio está a disposición de ellos y de ellas y pueden formular sus solicitudes de reclamación a través de la Junta Provincial de Consumo y a través de las oficinas municipales de información al consumidor como la que tiene el Ayuntamiento de Linares y también le pueden atender en su Departamento de Orientación al Consumidor sobre cualquier cuestión relacionada con el consumo como de energía eléctrica, de telefonía, de cualquier índole y les facilita mucho esa tarea de poder resolver ese tipo de problemas. ¿Qué tipo de reclamaciones son las que se están gestionando? De todo tipo, pero las que mayoritariamente se presentan son estadísticamente publicamos una memoria de gestión que está en la página web de la Diputación fundamentalmente la mayoría son de telefonía, de compañía eléctrica y luego hay de todo tipo de artículos que se puedan consumir. ¿Y el dato de Linares con las reclamaciones que aquí van a seguir? Sí, bueno, de todas las oficinas municipales de información al consumidor se derivan todas a la Junta Arbitral. Entonces, estadísticamente, las 17 oficinas municipales de información al consumidor funcionan bastante bien y van derivando todas esas reclamaciones. Ahora no sabría decirles exactamente cuántas este año se han tramitado desde la OMIC de Linares, pero al igual que la de Úbeda o la de Andújar funcionan bastante bien y están muy implicados en que este servicio funcione perfectamente para el ciudadano. ¿Son recurribles los fallos que toma la Junta Arbitral? No, son vinculantes porque además una condición sine qua non es que las dos partes estén adheridas al sistema arbitral. Si no, no tendría sentido. Si la parte reclamada, en este caso de la empresa, no se adhiere o no está adherida ya de entrada, porque como he dicho, hay 3.000 empresas ya adheridas. Si hay una reclamación y que afecta a una empresa que no está adherida, se le traslada esa reclamación y se le ofrece la oportunidad de adherirse a ese arbitraje. Si lo hace ya esa decisión del órgano colegiado, que también destacar que forma parte de ese órgano colegiado una funcionaria, en este caso Rosa Mora, que es la jefa de sección nuestra de consumo, y luego dos árbitros más, uno de una asociación de consumidores y un árbitro de la asociación de empresarios. Se dicta un laudo de manera colegiada y ese laudo es vinculante, es decir, tiene que aceptarlo las dos partes. ¿Qué cantidades son las que más o menos...? No son cantidades de mucha cuantía, porque normalmente este tipo de reclamaciones, no sabría decirle, pero no es de mucha cuantía, pero lo normal de una factura de un mes de teléfono, de electricidad, de un artículo que se haya podido adquirir en un comercio, de ese tipo. Bueno, pues desde la Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Linares, principalmente agradecer a Facua, que como ya sabéis, en Linares es siempre un colaborador de esta concejalía para organizar eventos como este y ser, como no, una de esas jornadas comarcales donde tenemos oficina municipal de información al consumidor que atiende, en este caso en Linares, directamente a todas las personas que en este caso quieren hacer algún tipo de reclamación, pues lo ponemos como siempre a su servicio. Este año la Oficina Municipal de Información al Consumidor va a cerrar el año en torno a 550 reclamaciones y de esas 550 reclamaciones se basan en unas 3.500 consultas aproximadamente que al año recibe la Oficina Municipal de Consumo. Los consumidores que vienen ejerciendo una serie de reclamaciones, como siempre predomina evidentemente en los temas de telecomunicaciones, también hay que decir que ha aumentado este año significativamente el tema de las reclamaciones en bancas y derivadas de las cláusulas suelo y también aquellas reclamaciones producidas por seguros, en este caso también relacionados con el sistema bancario. Como siempre mantenemos ese y evidentemente también el de las compañías eléctricas, que son los tres fundamentales de reclamaciones que tenemos en la ciudad de Linares. Por eso hoy una jornada antes de poner y dar difusión a la posibilidad, siempre que tiene la Junta Provincial de Consumo, una junta que como ya ha explicado Paco, pues son la posibilidad de que voluntariamente tomen una decisión de resolver problemas de forma, en este caso como digo, voluntaria y que al final con una vinculación que obliga a resolver problemas. Por eso la alternativa también, en este caso no solo la que representa Facua como representante de consumidores, sino también las posibilidades que los servicios públicos tanto del Ayuntamiento como de la Diputación Provincial ponen a disposición de los consumidores, pues era muy bonito en este caso que Linares pudiese inaugurar estas jornadas comarcales y que pudiésemos desarrollarlas para darle difusión así a toda la ciudadanía. Muchas gracias.